Hoy les voy a preparar unas costillitas de cierdo a la Coca-Cola. Pero ya le pegaste un trago, maniosa. Primero, mamita. Así suena cuando se abre. No, quiero que chille el sartén. Ah, bueno, a ver, que chille el sartén son, pues, mamita. Vamos a ver. Y que chille la cazuela. Que chille la cazuela. Bueno, pues, vamos a empezar aquí dorando las costillitas. Pero mientras estamos aprovechando, ya pusimos tres tomates, media cebolla, dos ajos, para que se sacoche, para que se dore. Y volvemos, ¿verdad? Ya que esté listo. ¿Aquí cuánto vamos a dejar las costillitas? Esta la vamos a dejar media hora. Ese se agarra y se va como a dorar, mami. Sí, se van a dorar. A sellar, ¿verdad? A sellar, no, pero la vamos a dejar media hora, ¿eh? Una, una media horita. Y aquí la vamos a tener. Y mientras vamos a estar aguantando los tomatitos. Un kilo. Un kilito. Como quedando muy así, ¿verdad? No, es que está bien. Los dos nos complementamos al cien, mami. Que sale, pues. Sobre, es media hora, volvemos. Media hora. Pues antes de voltearla, plebes, hay que echarle su pimientita y su sal. También nos pasa la media hora, pero ahí estamos vigilándolo, ¿verdad? Apenas va empezando. Su sal y pimienta. Apenas va empezando, plebes. Y aquí, ya saben, le van a estar revolviendo. Ahí nos esperamos para que se pase la media hora que les dijimos. Sí, vamos a estarle revolviendo para que no se nos quemen por un lado. Y ahí va, miren, ahí va quedando ya todo. Pues miren, ya está quedando, ya quedaron como que dicen las costillitas. Huele muy rico, muy sabroso. ¿Verdad? Chicharoncito. Sí. Pues aquí ya le echamos los tres tomates, el pasito de cebolla y los dos ajos. Ahora le vamos a echar un chipote, tres chipoteles. Tres chipoteles, una lata de las chiquitas, mami, ¿va? Nomás le saqué tres porque trae varios. Trae muchos. Trae muchos. Y le vamos a echar tres chilitos de árbol y le vamos a echar la coca con la... La coca con la... Y ya te pusiste bien contenta, mami. Ay. Mañosita. ¿Por qué dices que le tomé, briboné? Si no le tomé, ¿cómo crees? Tenía vacía. Te tomaste la de dos listos. La vamos a demandar porque venía bien vacía. Ay, no. ¿Cómo crees, tu plebito? Ay, pobrecito, mi mami. Bueno, pues vamos a empezar. Ok. Ahí está, miren. Ay, ¿por qué no prendió? Ahí está, ahí está. ¡Ea, ea, ea, ea! Y listo. Ahí quedó. Ahí quedó, mamita. Y ahora sí se vacía, que se vacíe. Ya las pasé para acá porque... Para el aceitito, para que quedaran así. Estiladita sale. Sale, mamita. Pues aquí le vamos a echar ya la salsita. Mira nomás. Ahí está. Y la vamos a dejar así. ¡Qué bábalo! Ay, qué rico. Bueno, plebe, pues aquí nomás, mientras esté... ¿Qué hierva? ¿Qué hierva? Uno sí, porque están bien blanditas. Ya las probé. Ok, qué hierva y ahí venimos para ahí a probar. Ya que hierva y vamos a ir preparando un arrocito. Y ahí están, miren plebes. Y están galán. Mira nomás, qué chulada. Ya se consumió un poquito el caldito y ahí quedó. Ahí quedó, mamita. Pues ya la vamos a apagar. Ya, ya. De volada, ¿verdad? Ya, listo. Y con ese toque de coquita. Mmm. Qué rico. Especial para la mañosita, aquí presente. Qué rico. Mira nomás. Mira nomás. Mira, sobres. Este va a ser para ti, porque lo estoy cargando mucho. Eso, eso, mamita. Pues a probarlo, mamita. Vamos probándolo, pues. Pues bueno, plebes, pues yo lo voy a probar. A mí me encanta, siempre les he dicho que el arrocito con el caldito. Arrocito con el caldito remojadito, ¿eh, mamita? Mmm. Pues. Minta. Le voy a decir ahora cómo están las cositas. Ja, 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 ja. Mmm, plebes. Blanditas. Riquísimas y blanditas. Porque la dejas ahí, ¿verdad? Coser un ratillo, pues. Mmm. Pues no vemos otro videito, mamita. Ja, ja. No puede faltar, mañosita. Vemos otro videito, mami. Vámonos, mami. Nos vemos, plebes, y les recomiendo que las hagan. Bye. Sí, háganos. Gracias. 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 Gracias.